qué tal mis alumnos en esta clase vamos a hablar de dos bacterias del género micobacterium vamos a hablar en primer lugar de aquella bacteria responsable de esta enfermedad tan terrible y tan extendida como es la tuberculosis esta enfermedad que asociamos a un compromiso pulmonar vamos a ver que no sólo ataque los pulmones sino que puede diseminarse en algunos casos a varios órganos causando lesiones muy extremas fíjense cómo está este niño ya esta apariencia con gran disminución de la masa muscular pérdida de peso ya ojeroso es lo que normalmente asociamos con la visión de un tísico ya un tuberculoso una persona que está sufriendo de consumición esta enfermedad es grave porque afecta a varios países de hecho afecta a todos los países en mayor o menor medida chile tiene una baja incidencia podríamos hablar de menos de 50 casos por 100.000 habitantes pero ese valor está variando producto entre otras cosas de las migraciones cada vez es más común que los chilenos visitemos otros países y nos expongamos a la infección o que lleguen extranjeros a nuestro país trayendo en la bacteria desde sus países de origen ya vamos a ver que una de las razones por las cuales es tan poco frecuente la enfermedad en chile a diferencia de otros países es un eficiente programa de vacunación ahora esta enfermedad la tuberculosis fíjense prevalente en países de asia el sudeste asiático incluso en europa del este así que como les decía es una enfermedad que afecta a gran parte de la humanidad actualmente se estima que hay mil setecientos millones de personas infectadas es decir un tercio de la especie humana tiene esta enfermedad ahora la tuberculosis es una enfermedad que ha acompañado al hombre desde hace mucho tiempo fíjense estos restos pertenecen a un hombre del neolítico y en él se han identificado mediante pruebas moleculares la presencia del agente etiológico de la enfermedad que es micobacterium tuberculosis en esta otra imagen en esta otra foto tenemos el análisis de una momia del antiguo egipto y en ella podemos ver en la curvatura de sus huesos las señales típicas de la tuberculosis cuando afecta la estructura ósea de un ser humano ya sin embargo a pesar de lo antiguo de esta enfermedad y realmente no se convirtió en una pandemia en un problema global hasta que aparecieron las grandes urbes cuando hubieron grandes migraciones desde el campo hacia la ciudad y las condiciones de vida decayeron eso más o menos en occidente corresponde a la revolución industrial durante la revolución industrial bueno las condiciones favorecieron la transmisión de la enfermedad acá tenemos una imagen de principios de siglo en el cual vemos el grado de penetración que tuvo la enfermedad en la sociedad vemos acá gran cantidad de individuos que están siendo tratados exclusivamente por tener tuberculosis es durante el siglo 19 que se manifiesta tremendamente la tuberculosis como la gran enfermedad de la sociedad moderna acá tenemos a uno de los famosos personajes que murieron producto de esta enfermedad ya aquí tenemos a Federico Chopin bueno la enfermedad en su momento se hizo tan común y la apariencia de un enfermo de tuberculosis se hizo algo tan llamativo que llegó a ser hasta atractivo esa delgadez extrema ese rostro pálido ojeroso eventualmente se volvieron signos de una vida romántica ya de rebeldía se volvió algo tan atractivo para la juventud que hasta el día de hoy esa apariencia persiste en este personaje acá tenemos una señorita gótica ya que muestra ese carácter que es heredado de estos síntomas de esta enfermedad que es la tuberculosis bueno esta gran pandemia captó la atención de investigadores como Robert Koch Robert Koch un médico del siglo 19 intentó descifrar cuál era el misterio cuál era la gente que causaba esta enfermedad debo recordarles que ya en esa época gracias a los trabajos de Luis Pasteur se había relacionado a los microorganismos con las enfermedades acá tenemos a Pasteur esta es una de las primeras ilustraciones de lo que él frecuentemente observaba con su microscopio ya él veía la presencia de estas estructuras eventualmente con ramificaciones o de estos vacilos curvos bueno producto de su trabajo una laberiosa tarea él identifica a Isla e identifica a la bacteria que causaba la enfermedad el vacilo eventualmente llamado Micobacterium tuberculosis y este vacilo es una bacteria que pertenece al género Micobacterium que ahora sabemos que tiene estas características son vacilos relativamente grandes 3 a 5 micras y curvos tienen un rasgo característico que es la resistencia a la decoloración con alcohol ácido un solvente bastante fuerte así y todo estas bacterias pueden retener pigmentos pigmentos con afinidad por los lípidos como es la fucsina estas bacterias son aerobios generalmente aerobios estrictos dependen de la presencia de oxígeno en algunos casos vamos a ver que producen pigmento cuando no dan colonias de un color más o menos beige la velocidad de crecimiento si bien es variable por lo general en el género Micobacterium y en particular en Micobacterium tuberculosis es lenta y para obtener colonias visibles deben pasar de 3 a 6 semanas en este género es que encontramos a Micobacterium tuberculosis y la otra bacteria de la que vamos a hablar que es Micobacterium leprae existen otras micobacterias en realidad existe un gran número de micobacterias ambientales con mayor o menor relevancia en medicina pero que en esta clase lo vamos a ver esta bacteria tiene como único reservario reservorio al ser humano es decir si bien uno puede lograr que se infecten primates puede tener animales de experimentación que hacen la enfermedad vamos a ver que en el ambiente es el ser humano el ser humano portador de la enfermedad el que la transmite a otro ser humano no se transmite de animales hacia seres humanos y como se transmite bueno acá tenemos la imagen esto que en estos días es tan frecuente de ver que la gente tose y no se cubre la boca bueno genera este efecto cada vez que tosemos generamos un aerosol de pequeñas gotitas de agua bueno esas gotitas de saliva pueden permanecer en el aire y moverse grandes distancias varios metros ahora esta bacteria la bacteria que está presente en las gotitas de agua en las gotitas de saliva tolera muy bien la desecación micobacteria en tuberculosis si uno la protege de la luz del sol puede vivir meses estar la bacteria todavía activa por meses ahora esas gotitas de saliva eventualmente van a ser aspiradas por todos nosotros y si alguno de nosotros es un hospedero susceptible es decir un individuo que tiene sus defensas bajas o si recibe un individuo con sus defensas relativamente sanas una cantidad importante de bacterias se va a enfermar va a ser el cuadro de tuberculosis bueno una de las características que tiene esta bacteria es su gran tolerancia a algunos desinfectantes a los antibióticos ya les había mencionado a la decoloración usando solventes relativamente agresivos ¿de dónde proviene este carácter? bueno de su envoltura celular es decir tanto de su membrana citoplasmática como de su pared celular entonces si vemos su membrana vamos a ver que esta es una bicapa lipídica en la cual bueno tenemos presente proteínas que tienen que ver con la captación de nutrientes el transporte de sustancias desde el interior o hacia el exterior de la célula ¿ya? pero acompañando esto vemos un tipo particular en esta bicapa lipídica vemos un tipo particular de lípidos los lipos arabinomananos estos lipos arabinomananos están formados por una parte lipídica pero una larga asociada a esta parte lipídica tenemos una larga cadena de carbohidratos algo muy parecido a lo que observamos en el LPS el lipopolisacárido de las bacterias gram negativo pero en este caso lo tenemos en la membrana interna la única membrana que posee esta bacteria ¿ya? fíjense la complejidad que puedan alcanzar estos lipos arabinomananos entonces tenemos una pared celular además de la membrana que es similar a la de una bacteria gram negativo hay presencia de peptidoglican y una única membrana sin embargo esta pared celular presenta además una gran cantidad de lípidos arabinogalactanos ácidos micólicos que son ácidos grasos de cadena larga glicolípidos todos en su conjunto le dan un carácter hidrofóbico a esta envoltura celular fíjense esta es la membrana celular acá tenemos los lipos arabinomananos ya largos atraviesan esta capa acá tenemos el peptidoglican acá tenemos arabinogalactanos que son carbohidratos cadenas de carbohidratos que están asociados al peptidoglican pero que también están asociados a estas cadenas largas de lípidos esto es como si fuera prácticamente una segunda membrana pero es una monocapa de lípidos eso le da un carácter tremendamente hidrofóbico a través de esta envoltura hidrofóbica vamos a ver que aparecen algunas proteínas proteínas importantes para el transporte de nutrientes ese carácter tremendamente hidrofóbico de la pared celular de la envoltura celular es lo que permite que esta bacteria tolere la decoloración con agentes como los alcoholes ácidos acá tenemos la consecuencia de esto esta es la tinción de Sill-Nielsen que se usa para diagnóstico de pacientes sospechosos de la enfermedad acá lo que hemos hecho es teñir primero con fucsina de color rojo decolorar usando una mezcla de etanol y ácido clorhídrico se decolora y como tinción de contraste se usa azul de metileno esta es una muestra de un esputo de un paciente como es un esputo vamos a ver que hay gran cantidad de células que no tienen que ver con la bacteria que son descapaciones de las vías respiratorias ya estas son células eucariontes que se han teñido de azul y entre ellas podemos ver una gran cantidad de vacilos de color rojo ya estos vacilos han retenido el colorante fucsina por ese carácter hidrofóbico que tiene la envoltura celular de esta bacteria ahora junto con otorgarle esta capacidad de resistir a los solventes vamos a ver que eso también la hace muy resistente a los desinfectantes y dificulta la difusión de los antibióticos otra característica que se observa al microscopio acá tenemos una microscopía obtenida a partir de un cultivo de la bacteria por eso se ve libre de otras células libre de detritus ya pero fíjense tiene la forma de cordones largos cordones que no son como las cadenas cadenas a las cuales estamos acostumbrados de observar al microscopio ya estas son en realidad cordones formados por varias bacterias acá tenemos varias bacterias de espesor en estas estructuras ya no solo es larga sino que también es ancha este esta capacidad de formar cordones también es relevante para la virulencia de esta bacteria ya aquellas bacterias que pierden la capacidad de formar cordones son bacterias más atenuadas en su virulencia ahora si bien la baciloscopía es decir tomar muestras de un paciente sospechoso y hacer una observación microscópica luego de hacer una atención de Sill-Nielsen es una herramienta de mucha utilidad en realidad el gol estándar para confirmar la presencia de esta bacteria es la siembra y el cultivo es obtener estas colonias fíjense la forma que tienen característica el color es un color beige más o menos bueno la dificultad de esto es que obtener colonias de esta bacteria en medios enriquecidos y en condiciones ideales puede tardar varias semanas hasta 6 semanas es lo que se espera para obtener estas colonias bueno ¿cómo se produce la enfermedad? vamos a estudiar la patogenia que provoca la bacteria bueno todo comienza cuando estas gotitas de saliva que llevan la bacteria son aspiradas por una persona llegan estas gotitas en particular las de tamaño más pequeño pero que aún así son capaces de transportar uno a tres vacilos llegan hasta los alveolos de los pulmones ahí son capaces de sobrevivir al ataque de los macrófagos que son muy abundantes en los alveolos pulmonares y se multiplican ¿dónde se multiplican? principalmente en el lóbulo medio y subcortical donde la presión parcial de oxígeno es adecuada les recuerdo esta bacteria es un organismo aeróbico le gusta mucho el oxígeno bueno en los macrófagos alveolares es donde ocurre el proceso principal de sobrevida estos macrófagos al verse infectados por la bacteria liberan una cantidad de agentes interleuquinas que llaman a linfocitos y monocitos al lugar de la infección y contribuyen de alguna forma al establecimiento de una forma de resistencia a la infección ¿ya? hay un proceso inflamatorio que muchas veces está vinculado con el daño ¿ya? un proceso inflamatorio a nivel de los alveolos puede generar mucho daño bueno como estos en un individuo susceptible los macrófagos no son capaces de destruir a la bacteria los macrófagos terminan siendo de alguna forma aprovechados por la bacteria para llegar a los ganglios regionales eventualmente en un individuo susceptible puede haber una diseminación usando estos macrófagos la bacteria se puede diseminar y llegar a la picepulmonar a órganos mucho más profundos a los huesos a los riñones etcétera en esta imagen podemos ver un resumen del proceso infeccioso generalmente un individuo aspira a la bacteria y es capaz a través de su sistema inmune de contener la infección la atrapa dentro de una estructura que recibe el nombre de granuloma eso demora semanas en desarrollarse pero en la mayoría de los casos el 90% implica una contención y muchas veces la eliminación total de la bacteria formando este granuloma muchas veces eso desencadena o determina la cura espontánea de la enfermedad si uno tiene un sistema inmune eficiente y la cantidad de bacterias que ha infectado es pequeña puede tener una cura sin consecuencias sin embargo en algunos individuos si la cantidad de bacterias es grande se forma un gran granuloma al interior del cual la bacteria es capaz de sobrevivir ¿ya? y cuánto puede sobrevivir décadas en estos individuos entre un 5 y un 10% puede haber una reactivación en los siguientes los siguientes dos años ¿ya? y la bacteria escaparse de esta estructura ¿ya? y diseminarse se establece en los pulmones se establece eventualmente por la vida de la sangre en otros órganos y genera la enfermedad junto con esto son las poblaciones que permanecen en los pulmones las que van a generar el mayor daño y dependiendo de la respuesta inmune del hospedero facilitar el que aumente a tal punto la cantidad de bacterias que está presente por ejemplo en nuestra saliva que la bacteria pueda fácilmente ser transmitida de un individuo a otro la enfermedad la tuberculosis es una enfermedad insidiosa ¿por qué es insidiosa? porque los primeros síntomas no son algo muy llamativo acá tenemos un cuadro con los primeros los primeros malestares que presenta la persona y que podrían hacer sospechar de una infección porque mi coacto en tuberculosis hay una pérdida de apetito hay una disminución de peso sudoraciones nocturnas debilidad en algunos casos hay fiebre hay una tos pero es una tos seca y eventualmente algunas alteraciones gastrointestinales ya pero todo eso no hace sospechar de una enfermedad tan grave como la tuberculosis ahora ¿qué es lo que determina que un individuo tenga una resolución exitosa de la enfermedad y que otro se enferme y haga un cuadro letal en muchos casos? bueno su inmunidad celular es fundamental que las defensas del sistema inmune en particular los macrófagos estén activos para poder controlar la enfermedad si son susceptibles vamos a ver cómo progresa esta enfermedad al no controlar los macrófagos a la bacteria se genera lo que se llama la primoinfección la primera infección que aparece y desde ahí hay una diseminación local el desarrollo de la inmunidad puede tardar de 3 a 9 semanas y esto acompañado durante la primoinfección de la formación de los granulomas y de muerte de los tejidos una muerte local provocada por la misma respuesta inmune entonces tenemos acá con más detalle cómo la bacteria llega hasta estos pequeños sacos que son los alveolos en los alveolos se encuentran con los macrófagos pero estos macrófagos ya son incapaces de eliminar a la bacteria ¿por qué? porque la bacteria tiene algunos factores de virulencia en particular vamos a ver que el lipoarabino manano tiene la capacidad de interferir con la maduración de los fagosomas de los fagolisosomas ¿se acuerdan que los fagosomas de un macrófago se tenían que fusionar a los lisosomas para ser efectivos para que los lisosomas vertieran su contenido al interior de estos compartimentos donde se encuentra la bacteria bueno eso falla por interferencia de la bacteria además facilita la bacteria el que se viertan otros contenidos que les son favorables nutrientes está recibiendo la bacteria al interior del fagosoma de manera que pueda sobrevivir a este ataque bueno esto en un individuo susceptible eventualmente estas células estos abundantes macrófagos infectados envían señales que atraen a otras células del sistema inmune ya vamos a ver que llegan gran cantidad de linfocitos células NK ya las que empiezan a envolver y generan esta cubierta en algunos casos si hay poca bacteria y el sistema inmune de este individuo se logra defender esto es suficiente para matar a la bacteria si no lo que vamos a ver es que estas células se envuelven con capas de elementos fibrosos como el colágeno y otros y además este tubérculo fíjense de aquí viene el nombre de tuberculosis este tubérculo que ha acumulado estas fibras de colágeno ya se calcifica ahora ¿qué es un granuloma? básicamente lo que describía tenemos un reclutamiento fíjense acá tenemos un combate los macrófagos están tratando de combatir a este patógeno esta bacteria y reclutan otras células para que las ayuden en su batalla sin embargo eso resulta al final inefectivo tenemos como se ha diseminado la bacteria se han formado estos tubérculos o granulomas en abundancia eventualmente estos tubérculos se pueden calcificar ¿ya? en esa situación podríamos hablar de que se contuvo la bacteria sin embargo la bacteria no ha sido eliminada permanece en el interior de cada uno de estos granulomas acá tenemos un corte histológico en el cual vemos al interior como se han acumulado estas células infectadas que son macrófagos y como por la periferia hay otros componentes del sistema inmune como fíjense las células NK linfocitos T neutrófilos llegan a formar esta envoltura la que además se va a envolver en fibras proteínas fibrosas eventualmente esas proteínas fibrosas se pueden calcificar entonces volviendo a lo anterior a partir de este granuloma cuya arquitectura ya conocemos puede haber una reactivación y liberación de bacterias y eso puede ocurrir décadas después cuando el individuo ha envejecido han disminuido sus defensas producto de una enfermedad también ya cualquier cosa que afecte al sistema inmune va a facilitar que aquellas bacterias que han quedado recluidas en estos granulomas eventualmente se reactiven y salgan a la circulación entonces tenemos una lesión primaria a nivel de los pulmones y a partir de ella vamos a ver que si bien ha habido un control de la infección eventualmente hay bacterias vivas que pueden salir a la circulación y llegar incluso a través de la destrucción una lesión con formación de cavidades a destruir el tejido ¿cómo se produce la destrucción de los tejidos? bueno principalmente es por la acción de las células del sistema inmune la respuesta inmune celular al tratar de controlar por tiempo muy prolongado esta infección termina provocando lesiones y esas lesiones pueden ser notables como vemos acá ¿ya? la tuberculosis principalmente es una enfermedad que afecta al pulmón porque el pulmón es un tejido extremadamente delicado muy sensible y una reacción inflamatoria puede provocarle daño si bien esta es una enfermedad la tuberculosis que no solo afecta los pulmones ¿ya? puede afectar los huesos el sistema nervioso central intestino órganos más profundos los riñones el hígado fíjense puede afectar hasta nuestra capacidad reproductiva ¿ya? todo esto producto de la diseminación de una bacteria que es capaz de tolerar la respuesta inmune celular pero eso en individuos susceptibles ¿y cuáles son los individuos más susceptibles? bueno los que tienen mala nutrición o los que tienen alguna enfermedad predisponente actualmente la enfermedad predisponente es el sida ¿ya? en otros casos como en los países del tercer mundo son las condiciones de vida de los individuos las que facilitan la diseminación de la enfermedad la bacteria micobacterium tuberculosis es capaz utilizando los macrófagos de viajar por la sangre y bueno se dirige a donde llegan eventualmente los macrófagos que son a los ganglios acá tenemos una lesión es una escrófula que es producto de un ganglio que se ha inflamado es un ganglio del cuello que fue infectado por la bacteria esta bacteria al no poder ser controlada por el sistema inmune se multiplica destruye el ganglio se genera un absceso producto de la infiltración de componentes del sistema inmune componentes celulares pero eso no es capaz de controlar la infección y en eventualmente este daño a los tejidos se traduce en un vaciado de este contenido de este absceso hacia el exterior generando esta lesión que por mucho tiempo muchos investigadores muchos clínicos muchos médicos no sabían interpretar y la confundían con la manifestación de un cáncer ya sin embargo ahora se sabe que es una escrófula que lo que acá tenemos es gran cantidad de bacterias de hecho si ustedes tomaran muestras de acá y usaran una tinción de C. Nielsen verían al vacilo presente ahora una de las características que tiene esta bacteria es que es una bacteria de crecimiento lento es una bacteria persistente ya puede pasar décadas viva en nuestro organismo y para eso posee una gran cantidad de genes que le permite esa persistencia ya todo esto es una lista de los genes que se han vinculado con esta característica la capacidad de vivir de mantener un metabolismo bajo ya de no llamar la atención del sistema inmune posee en su membrana una serie de proteínas especializadas en transporte de nutrientes hacia afuera y hacia adentro ya que son esenciales para esta persistencia en el organismo bien ¿qué tenemos acá? bueno cuando se quiere diagnosticar la infección y no esperamos encontrar una gran cantidad de bacterias en las vías respiratorias por ejemplo para hacer una baciloscopia y para que la baciloscopia sea efectiva nosotros necesitamos que haya del orden de 10.000 bacterias ya en los esputos cosa que no siempre se alcanza a pesar de que el individuo puede estar haciendo la enfermedad en ese caso se puede hacer un diagnóstico un poco más sensible pero indirecto en el cual nosotros medimos la presencia de respuesta inmune contra el patógeno si el individuo está infectado debería tener una respuesta inmune celular aunque sea débil contra la bacteria entonces el test de tuberculina consiste en que a estos individuos se les inocula ya una pequeña cantidad de proteína proteína de la bacteria básicamente proteína de la membrana bacteriana y vemos como después de un tiempo se desarrolla esta pequeña lesión que es producto de la infiltración de esta región por células del sistema inmune esto indica que este individuo estuvo expuesto a la bacteria o que está haciendo la infección ahora ¿cuáles han sido históricamente los tratamientos o cuáles son los tratamientos efectivos? bueno por mucho tiempo no hubo tratamiento para la enfermedad sencillamente era algo que se consideraba parte de ser pobre ya les insisto es una enfermedad que está muy asociada a las condiciones de vida al hacinamiento a la malnutrición acá tenemos de hecho un cuadro ya que muestra estas condiciones todo era parte de lo mismo de lo difícil que era la vida en el siglo XIX sin embargo en este mismo siglo se hace una observación de que aquellos individuos que se alejan de la vida urbana de la pobreza del hacinamiento y se van a las montañas ya a un ambiente donde hay mucha luz del sol y donde por la altitud hay una baja presión de oxígeno bueno los individuos que asistían a sanatorios en las montañas se salvaban ya desarrollaban o su enfermedad seguía un curso diferente dejaba de ser una enfermedad mortal y acá tenemos fíjense un ejemplo de los sanatorios del siglo XIX eran tan frecuentes estos tratamientos llamados tratamientos climáticos que un autor como Thomas Mann centra su novela La montaña mágica en uno de estos sanatorios bueno pero esos sanatorios no estaban al alcance de todo el mundo eran caros ya bueno mucho más efectivo son los antibióticos en la década de 1940 y de ahí en adelante aparecen drogas para tratar a esta bacteria micobacteria en tuberculosis ya y lo principal es que tenemos drogas que actúan o que tienen diferentes flancos de acción desde la pared celular que ya sabemos que es compleja a la síntesis de los ácidos nucleicos acá tenemos las rifampicinas otras que no tienen muy claro el blanco de acción pero que tienen que ver de alguna forma con la producción de energía el hecho de tener tres drogas o tener tres blancos de acción es importante porque eventualmente todo microorganismo por mutaciones o por transferencia lateral de genes puede adquirir resistencia a una droga sin embargo si uno usa un tratamiento agresivo con varias drogas hace mucho menos probable que ese fenómeno se dé y que se generen superbacterias que es uno de los grandes temores en torno a mycobacterium tuberculosis desgraciadamente esto que era una enfermedad que aparentemente nos habría abandonado durante la segunda mitad del siglo XX a fines del siglo XX principios del siglo XXI es una bacteria que viene de vuelta ¿por qué? por la aparición de cepas resistentes a los antibióticos ahora yo les dije que en Chile nosotros tenemos una baja incidencia de la enfermedad ¿por qué? no tanto por la efectividad de los tratamientos como por la prevención ¿ya? una forma muy efectiva de prevenir la enfermedad es a través de la vacunación ¿y qué se usa para vacunar? bueno se usa un vacilo es mycobacterium bovis un pariente lejano de mycobacterium tuberculosis en este caso es una bacteria que afecta produce una enfermedad en bovinos eventualmente podría producir enfermedad en seres humanos sin embargo la cepa que estamos ocupando es una cepa mutante ¿ya? producto de múltiples traspasos en medios de cultivo ha perdido gran parte de su virulencia por mutaciones por acumulación de mutaciones ha perdido gran parte de su virulencia esta cepa que en honor a sus desarrolladores recibe el nombre de vacilo de Calmet-Gerrin ¿ya? y es una cepa viva que se inocula genera una pequeña lesión acá pero que eventualmente genera junto con eso una fuerte respuesta inmune que protege a los individuos la segunda bacteria de la que les voy a hablar pero muy brevemente es Mycobacterium leprae o lepre que es responsable de una enfermedad que hace mucho tiempo dejó de ser un problema de salud pública en Chile y que es la lepra en su momento si hubo lepra en Chile ¿ya? y había leprosarios ¿ya? lugares donde se aislaban a los pacientes de esta enfermedad ¿ya? donde había un leprosario acá en Chile bueno en la isla de Pascua en Rapanui tuvimos de hecho los últimos casos de lepra en Chile lepra tal como la conocemos a través de las películas los libros esta lepra lepromatosa ¿ya? una enfermedad que gracias al advenimiento de los antibióticos dejó de ser un problema en el mundo sin embargo se niega a desaparecer y vamos a ver que en algunas regiones del mundo aquí siendo la más cercana Brasil todavía tenemos una alta incidencia y yo diría injustificada de la enfermedad ¿ya? esta es una enfermedad provocada por un micobacterium una bacteria con las características que ya habíamos visto una bacteria que tiene una superficie fuertemente hidrofóbica pero que a diferencia de la anterior de micobacterium tuberculosis no es una bacteria que se pueda cultivar en medios de cultivo ¿ya? el diagnóstico de la enfermedad se hace por los síntomas y la forma de manifestarse de la enfermedad de la lepra es de dos maneras acá tenemos la forma tuberculoid aquí lo que tenemos es una lesión con decoloración de la piel ¿ya? una lesión en la cual hay pérdida de la sensibilidad en esta región ¿ya? esta es una forma muy benigna de lepra muy poco contagiosa porque hay muy poquita bacteria acá presente diferente es este otro caso ¿ya? donde tenemos lesiones engrosamiento de la piel hay una respuesta inmune celular que está atacando a la bacteria y junto con atacar a la bacteria está provocando daño a los nervios en primer lugar pero el resto de los tejidos las mucosas y los epitelios se ven comprometidos eventualmente esto la pérdida de sensibilidad así como el daño está provocando una prolongada inflamación un prolongado ataque sobre los tejidos es lo que genera la pérdida de las extremidades o estas lesiones deformantes ¿ya? esta enfermedad se trata fácilmente o digamos se trata con antibióticos si bien la dificultad está que los tratamientos son prolongados en el tiempo bueno al igual que en el caso de la tuberculosis en este caso un tratamiento puede durar seis meses es decir hay que convencer al paciente a que esté consumiendo drogas antibióticos que pueden afectar su calidad de vida durante una temporada larga en este otro caso doce meses es un tratamiento promedio para esta forma de lepra sin embargo en ambos casos son enfermedades tratables ¿ya? y la única explicación para estos altos índices de prevalencia en pocos países entre ellos la India bueno es básicamente ignorancia y con eso terminamos este tutorial que espero les haya gustado ¿sabes? 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 ¿sabes?